Nunca olvidaré Aquellos tiempos tan felices Que disfrutamos tú y yo por nuestro amor Nunca imaginé Enamorarme así de ti Con tu sonrisa en tus labios Que seas tan feliz Y sin pensar lo que pedí ¿Cómo podré vivir sin ti? No puedo imaginarme Un día más sin ti Porque no puedo soportar la agonía Que le dejaste a mi corazón Este dolor que es tan impaciente Que destruye nuestra relación Y ahora quiero pedirte perdón Por la ignorancia de este corazón No valoro lo que se encuentra en ti Pero no puedo soportar un día más sin ti Y sin pensar lo que pedí ¿Cómo podré vivir sin ti? No puedo imaginarme Un día más sin ti Porque no puedo soportar la agonía Que le dejaste a mi corazón Este dolor que es tan impaciente Que destruye nuestra relación Y ahora quiero pedirte perdón Por la ignorancia de este corazón No valoro lo que se encuentra en ti Y ahora no puedo soportar un día más sin ti Porque no puedo soportar un día más sin ti Por el menos lo que se encuentra en ti Y ahora no puedo soportar un día más sin ti Y ahora no puedo soportar un día más sin ti Gracias por ver el video